Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien porque yo me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder compartirles otra historia en mi canal, otro caso misterioso y es el último caso del año, este es nuestro último vídeo de 2018 y antes que nada les quería agradecer a todos los que me han estado apoyando en estos últimos meses que hemos estado subiendo los casos y este contenido de verdad les estoy muy agradecida ya que me han mostrado mucho amor y mucho apoyo y el 2019 traerá cosas muy buenas para este en nuestro canal y ahora sí vamos a hablar del caso de hoy y es que cuando una mujer dice ser una princesa de la cual los restos no se han encontrado el mundo se mueve para averiguar si es verdad o no hay muchas cosas que guían para que esta historia sea cierta y muchas quedan guiado a que sea falsa además de eso unas pruebas de ADN cierran completamente la investigación vamos a ver el caso de Anastasia Romanov Anastasia Romanov nace un día 17 de junio de 1901 ella era hija del último zarruzo Nicolás II y de Lazarina Alejandra Anastasia es la menor de sus hermanas ella tiene otras tres llamadas Tatiana, Olga y María para el nacimiento de Anastasia la pareja real se empieza a sentir un poco nerviosa porque no han podido concebir un varón Anastasia es bienvenida como la cuarta hija de Nicolás II pero él no tenía a alguien a quien heredarle el trono son unos años después que nace el pequeño Alexei y ya la familia real respira con tranquilidad porque tienen un heredero Anastasia era bastante conocida por la familia real y también por las personas que estaban alrededor por su carácter rebelde y su gran desapego a las reglas tanto de etiqueta como las reglas que se le imponían a la familia real a pesar de que era una chica bastante traviesa y podríamos decir que era casi un tornado andante se llevaba bastante bien con sus hermanas y con su padre que con ellas era un hombre bastante amoroso eso sí, bastante estricto pero parecía ser que lo que se miraba en palacio no se reflejaba en las calles rusas y es que en la época del zar se vieron en el pueblo episodios muy violentos además de mucha hambruna y mucha pobreza a la cual estaba sometido el pueblo sumando a esto que el periodo en el que estuvo el zar coincidió con el estallido de la primera guerra mundial era evidente que las cosas para esta familia real no iban a terminar nada bien y es en 1917 cuando Anastasia tiene 16 años que la revolución rusa comienza el zar es obligado a abdicar y la familia real huye pasan por diversos pueblos rusos hasta que llegan a Eketimburgo buscando un tanto de tranquilidad es aquí que la familia se asienta por algún tiempo pero la tranquilidad no era algo de lo que iban a gozar y es que en una noche de junio de 1918 son atacados por los bolcheviques el zar muere de un disparo en la cabeza la zarina Alejandra de un disparo en la boca la peor parte se la llevan las chicas y es que como ellas tenían corsés debajo de los cuales guardaban joyas estos habían funcionado por así decirlo como chalecos antibalas al ver los bolcheviques que las chicas no fallecieron las terminaron de matar con bayonetas dándoles una muerte bastante triste y bastante dura luego de eso se dice que tomaron los cadáveres los incineraron rociándolos con ácido y los enterraron en una fosa común cuando el ejército del rey llegó al lugar se dieron cuenta que la familia real ya no estaba es más, la abuela de las chicas se enteró por una carta lo que le había pasado a su familia este hecho propagó muchísimas leyendas en Rusia y es que los simpatizantes del zar no habían visto los cadáveres de la familia real así que se empezó a decir en las calles que tal vez toda la familia o algunos miembros habían podido sobrevivir al ataque y la persona que más sonaba en boca de todos que había sobrevivido era Anastasia había gente que decía que había sido ayudada por un soldado para poder salir del lugar y que luego se había casado con él pero en los primeros años no se tuvo prueba de esto ni se tuvieron muchos indicios es hasta 1920 cuando había pasado ya casi dos años más o menos un año, siete meses desde la masacre de la familia una mujer es rescatada de Berlín cuando había intentado suicidarse lanzándose de un puente ella se rescató en un canal llamado Landeberg cuando la policía alemana la rescató la mujer parecía no saber quién era se miraba bastante divagante y mentalmente no se miraba nada bien es llevada al hospital ahí no se puede identificar porque encima no llevaba ninguna documentación y casi no hablaba es más, parecía que le costaba bastante expresarse luego una vez que se checó en el hospital que estaba bien físicamente se la llevó a un asilo mental donde permaneció un tiempo sin realmente saber quién era pero hubo un día que una enfermera le dijo que se parecía muchísimo a Tatiana, la hija del zar a lo que la mujer pareció haber empezado a recordar quién era ella dijo que no era Tatiana sino que en realidad era Anastasia la menor de las hijas del zar que había podido sobrevivir a la masacre la noticia corrió como pólvora en los medios y muchísimas personas de la familia real llegaron a ver a la mujer la mayoría de estas dijeron que no era Anastasia pero muchos otros la mayoría del lado de su madre la aceptaron como esta y la empezaron a ayudar y es esta parte de su familia la parte de la familia de la Sarina Alejandra que decide darle una ayuda económica que comienza en 1922 además también algunos expatriados rusos le patrocinaban ayuda ella tomó el nombre de Ana un diminutivo de Anastasia lo que era bastante raro para la familia real más que todo para los detractores de la mujer es que esta no hablaba nada nada de ruso y tampoco hablaba nada de inglés que eran los dos idiomas con los cuales la familia real se comunicaba hasta le costaba expresarse en alemán decía frases cortas y bastante maldichas así que aquí fue que empezó a tener bastantes detractores es en este momento que la hija del médico de la familia real la va a visitar la mujer tiene el nombre de Tatiana Melnick y luego de ella revisarla dice que seguramente la mujer ya no recuerda hablar ruso porque el incidente de la masacre la traumatizó demasiado y pues como sucedió en su natal Rusia no quería saber absolutamente nada de esto no se sabe realmente qué intenciones tenía Tatiana pero se sabe que ella le reveló bastantes detalles de la familia rusa a Ana no se sabe si por ayudarla a recordar o por si realmente ella quería ser parte del fraude y si estos datos le ayudaban a la mujer a ser declarada pues como Anastasia ella luego le daría alguna recompensa económica o tendría pues algunos favores de ella hasta este momento no se sabe realmente pero esta mujer aparte de los detalles que Tatiana le dio también sabía muchísimos otros más que todo del incidente de lo que había sucedido esa noche pasan los años y es de 1927 que se le retira totalmente la ayuda económica la parte detractora de la familia real pide que se investigue realmente quién es esta mujer y en caso de ser Anastasia pues le darán obviamente su lugar y si es una impostora pues la sacarán de sus vidas es el hermano de la Sarina quien contrata a un investigador privado para que llegue a indagar todos los detalles de esta mujer y de cómo apareció en sus vidas es luego de la investigación del hombre que la brecha entre los detractores y entre las personas que apoyaban a Ana como Anastasia se vuelve más grande todavía y es que este investigador privado da un nombre él dice que esta mujer no es Anastasia sino que realmente es una mujer polaca que era obrera llamada Francisca según él Francisca había sufrido un accidente mientras trabajaba en una fábrica de armas cuando tenía una granada en la mano esta le explotó y le provocó un daño en la cabeza luego del incidente y de saber que su prometido había muerto en el frente de la primera guerra mundial la mujer entra en una gran depresión y se empieza a volver un poco psicótica empieza a tener pues episodios maníacos y tienen que internarla en hospitales psiquiátricos y no solamente en uno ella pasa por varios hospitales psiquiátricos hasta que su familia en 1920 en el mismo año que esta mujer apareció tirándose por el puente le pierde la pista es aquí que él cree que esta mujer es Francisca tenemos que ver varias cosas de la investigación y tenemos que ver varias similitudes y varias diferentes entre estos tres personajes mientras Ana la mujer que había adoptado el nombre de Ana y la princesa Anastasia compartían varias cosas como por ejemplo el color del cabello el color de los ojos además de eso tenían varias marcas de nacimiento iguales algunos lunares y algunas cicatrices otra cosa que hacía que Ana y Anastasia fueran idénticas por así decirlo era un defecto en los pies llamado Halux Valgus que nosotros conocemos pues mundialmente como Juanetes ambas tenían problemas de Juanetes en sus pies luego de eso se contrató a una grafóloga la cual vio la caligrafía de ambas personas esta grafóloga fue la que ayudó a identificar los diarios de Ana Frank luego de ver la caligrafía de ambas ella dijo que pues pertenecían a la misma persona además de esto tenemos que agregar la estatura de las dos mujeres que eran aproximadamente 5 pies 2 pulgadas unos 60 por así decirlo más o menos en cuanto a centímetros las cosas con Francisca la supuesta verdadera identidad que el investigador privado había revelado eran un tanto diferentes y es que se tenía conocimiento primero que Francisca calzaba un número 39 cuando se vio el pie de Anastasia ella calzaba un número 36 el color del cabello era otra cosa que era bastante diferente Francisca tenía el cabello de color negro mientras Ana lo tenía de color rojizo igual que la princesa Anastasia además de eso según algunos familiares de Francisca la mujer era más alta que Ana medía más de 5 pies con 2 pulgadas entonces la estatura de las dos tampoco era igual lo que se hizo fue traer al hermano de Francisca para que la viera de frente y se pudiera corroborar si era ella o no ella no lo identificó a él cuando lo vio no logró saber quién era pero él sí que lo hizo como primera declaración él aceptó que era su hermana dijo que sí que sí lo era que estaba completamente seguro luego de eso hubo un cambio en su declaración y dijo que no que sí era una mujer bastante parecida pero que él sentía que no era su hermana se dijo que tal vez había sido porque la familia del zar que estaba a favor de que esta mujer era Anastasia le había pagado una cantidad de dinero luego unos años después en una entrevista con la hija de este hombre ella lo que dijo fue que su padre había identificado a su hermana pero sabía que si decía que no era ella le iba a poder dar una salida hacia una nueva vida que era lo que ella necesitaba aquí este testimonio se queda en el limbo porque realmente no se hacían pruebas de ADN en ese momento así que no se pudo confirmar el hecho de que estas dos personas eran hermanos tampoco se hacían pruebas de detector de mentiras para ver si el hombre decía la verdad o mentía con toda esta información empieza el juicio más largo de la historia comenzó en 1938 y terminó en 1967 el resultado de esto fue un rotundo no para Ana Anderson o Francisca se le dijo que no había podido comprobar realmente que ella era la princesa Anastasia luego de esto ella se muda a Estados Unidos sigue recibiendo la ayuda de algunas personas y se casa tiene una época de indigente y luego se vuelve a casar para morir en 1984 de una enfermedad intestinal es hasta 1991 que la prensa vuelve a hablar del tema de la familia del zar ruso y es que según ellos se habían encontrado en una fosa común los restos de la familia real se dice que habían sido encontrados en 1979 pero que no se habían dado a conocer porque las personas que los encontraron tenían mucho miedo pues del gobierno ruso en ese momento y es hasta 1991 que esto se hace público haciendo esto público vuelve a haber otro debate y es que hacían falta dos esqueletos o dos conjuntos de huesos de la familia real algunos expertos dicen que faltaban el de Anastasia y su hermano Alexei y otros dicen que faltaba el de su hermana María y pues obviamente de nuevo del del pequeño Alexei y es que hay algo bastante extraño en las estaturas Anastasia era la más pequeña de sus hermanas y a ella se le estaba asignando un esqueleto que era más alto que las otras chicas entonces aquí estábamos diciendo que Anastasia era la más alta de sus hermanas o bueno los investigadores que afirmaban que el cuerpo de Anastasia estaba ahí estaban diciendo que Anastasia era la más alta de sus hermanas además de eso con esto se puede hacer una identificación del ADN mitocondrial esto para qué uno para saber si realmente esta mujer Ana Anderson tenía algún vínculo con la familia real ella había sido cremada y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar especial de la familia del Sar pero como había tenido enfermedades intestinales se había guardado una pequeña muestra de su intestino al hacerle una biopsia y con esto más los huesos de la familia real se pudo hacer un examen de ADN el cual confirmó que no eran para nada parientes obviamente la gente que aceptaba Ana como la princesa Anastasia dijo que se habían hecho exámenes de ADN fraudulentos para terminar con la investigación también se hizo un examen de ADN con el sobrino nieto de esta mujer Francisca de la mujer polaca y se pudo llegar a concluir que tenían un 99% de probabilidad de ser familiares aquí se podría decir que se concluyó el misterio además de eso unos años después se encontró por unos arqueólogos aficionados otra fosa bastante cerca de la primera que se había encontrado con otros dos esqueletos que se confirmó eran los dos miembros restantes de la familia real hay muchas personas que siguen creyendo que Ana Anderson es la princesa Anastasia o fue la princesa Anastasia como les digo físicamente eran bastante parecidas en muchas cosas además de eso se agregó un examen que se hizo de las orejas donde un especialista en esto vio que había 12 puntos en las orejas tanto de Anastasia como de Ana Anderson que eran idénticos y que podían confirmar que prácticamente eran la misma persona hasta este momento no se ha podido pues revelar nada más el caso ya quedó como que Anastasia murió en ese momento y la mujer que murió con el nombre de Ana Anderson era una mujer polaca llamada Francisca aunque como les digo hay muchos que todavía creen que las pruebas fueron fraudulentas y que fueron manejadas por la familia del zar para terminar con el escándalo no se sabe nada más de esto pero la historia sí que ha inspirado muchísimas películas incluida pues la animada que es la más famosa de todas y también una obra de teatro que en este momento pues se está exhibiendo en muchos lugares ahora mismo está aquí en Madrid así que si alguien la puede ir a ver se la recomendamos muchísimo no está tan apegada a la realidad porque termina siendo el final bastante diferente se termina viendo que la mujer sí es la princesa Anastasia cuando en realidad aquí no fue así pero pues para verla entretenernos un poquito y disfrutar de cómo la historia real se va transmitiendo hacia la pantalla grande o hacia las obras para divertirnos pues la está bastante bien se las recomiendo muchísimo y hasta aquí el video de hoy mi nombre es Lesma espero que les haya gustado se hayan entretenido y pues terminen este año bastante bien como les repito les deseo lo mejor espero que todas sus metas se cumplan y que todo lo que se hayan trazado pues den un paso más para poderlo lograr nos seguiremos viendo por acá nos vemos hasta otro video adiós